En este vídeo vamos a repasar cómo se puede aprovechar el control de gráfica de tendencia en tus Mimics. Las gráficas de tendencia son una parte importante de cualquier sistema HMI y te permiten mostrar datos a través de un periodo de tiempo en una manera fácil de comprender. Para empezar, vamos a crear un nuevo Mimic. Haremos esto clicando el botón Nuevo archivo en la parte superior y después elegiremos Mimic regular. Le daremos el nombre Trend Mimic y haremos clic en Aceptar. Ahora que nosotros tenemos nuestro Mimic, podemos añadir nuestro control de gráfica de tendencia. La gráfica de tendencia puede encontrarse en Herramientas bajo la categoría Tendencia. Una vez desplegado verás que hay dos opciones listadas, Gráfica de tendencia y Añadir línea. La gráfica de tendencia es la parte principal a mostrar de este control, así que vamos a introducir una y a echar un vistazo a qué podemos hacer con ella. Lo primero que vemos es una buena vista para mostrar datos. Tenemos un título que podemos fijar. Hay algunas etiquetas de dominios de tiempo y un área para mostrar el rango de datos que están siendo mostrados. Todos estos ajustes son configurables también. Si miramos a las propiedades en la sección Herramientas, nosotros veremos algunas como fijar la frecuencia en el eje, colocación de la leyenda, inicio de dominio de tiempo, modos de datos y también algunas propiedades para ir cambiando cosas como el color del fondo y algunas más. Ahora que tenemos una tendencia, necesitamos añadir al menos una línea a ella antes de poder ver cualquier dato. Podemos añadir una línea haciendo clic en la opción Añadir una línea de las herramientas o bien añadirla seleccionando en la gráfica y después haciendo clic derecho para que aparezca el menú de contexto de la gráfica. Voy a añadir una ahora. Verás que la gráfica ha cambiado y ahora tiene algunos indicadores que significan que nuestra línea ha sido añadida a la gráfica. Si expando el elemento de la gráfica de tendencia en el árbol del documento, veremos nuestra línea listada como objeto hijo. Puedo después seleccionar esto y ver todas sus propiedades. Desde aquí puedo ajustar todo tipo de propiedades como el modo de rellenado y otros aspectos visuales de la línea. Hay algunas propiedades adicionales en las tendencias que te dejan controlar cómo los datos son presentados. De estas propiedades, las que vas a utilizar con más frecuencia probablemente sean el modo de datos, el tiempo de inicio a mostrar y la frecuencia mayor y menor de la cuadrícula. El modo de datos te permite especificar cuándo quieres datos en vivo o datos históricos. El tiempo de inicio a mostrar te deja fijar el tiempo en que quieres que los datos comiencen a mostrarse, mientras que las frecuencias mayor y menor te permiten fijar cuándo las líneas de la cuadrícula deberían de ser mostradas en el área del gráfico. Hay otras propiedades que puedes fijar en la gráfica de tendencia y en la línea, como la sombra de la línea, cuándo ésta debe mostrar etiquetas para los datos o no y muchas más. Definitivamente te recomendamos que lo pruebes para que veas la libertad que tienes a la hora de darle estilos a tu tendencia. Ahora que tenemos una línea, necesitamos enlazar algunos datos a la misma. Enlazar a las líneas es como cualquier otro enlace en Status Enterprise. Selecciona tu elemento, después selecciona una propiedad y finalmente aplícalo. Vamos a hacerlo ahora. Estoy explorando el modelo para encontrar el componente TD1001. Una vez encontrado, lo expandiré y buscaré el componente generador en él. A continuación lo expandiré y buscaré la propiedad voltaje y la seleccionaré. Selecciono el valor para la propiedad y después hago clic en Aceptar para terminar mi enlace. La siguiente cosa que necesitamos hacer es ajustar el rango de esta línea para ver los datos. Para hacerlo, necesitaremos cambiar las propiedades Rango Mínimo y Rango Máximo, que es lo que vamos a hacer ahora. Si no recuerdo mal, esta propiedad de voltaje fluctúa entre los valores 290 y 320. Así que voy a cambiar el mínimo a 280 y el máximo a 320. A continuación, guardaré este Mimic y deberíamos estar listos para testearlo en el entorno de ejecución. Voy a chequear nuestra información de inicio de sesión y después hacer clic en Conectar. Nosotros estamos ahora mirando nuestra tendencia, así que démosle un momento para obtener algunos datos para nosotros. Como puedes ver, nuestros datos están siendo trazados en la gráfica de una manera limpia y fácil de leer. Podemos movernos a lo largo de la línea para ver el valor exacto en ese momento en el tiempo. La gráfica de tendencia también puede desplegar datos históricos. Esto puede ser hecho de un par de maneras. Puedes cambiar la línea del tiempo de ejecución para mostrar los datos o puedes configurar la línea para que muestre datos históricos por defecto. La primera cosa que veremos es cómo configurar la línea para mostrar datos históricos por defecto. Así que voy a seleccionar la línea y después buscaré la propiedad Modo de datos en la lista. Para esta demostración, seleccionaré la opción Solo histórico. A continuación, iré a la gráfica de tendencia y cambiaré su modo de datos a Solo histórico también. Después iré al dominio de tiempo para mostrar y cambiaré su valor a 52. Esto nos dará 5 minutos de histórico cuando lo ejecutemos. A continuación, guardaré este Mimic y pulsaré el botón de Ejecutar. Pulso Conectar para iniciar sesión. Y cuando carga, podemos ver cómo muestra los datos históricos. Nosotros podemos también configurar este rango a mostrar en el entorno de ejecución haciendo clic en el icono de Ajustes. Esto hará que aparezcan algunas opciones que puedes fijar para controlar qué clase de datos son mostrados y cuántos son mostrados. Por ejemplo, si yo cambio esto a 45, cambio la duración a 10 minutos y después cambio la frecuencia a 2 minutos y medio. Si clico la cruz roja de la derecha para cerrarlo, tengo desplegado un nuevo rango de tiempo. También habrás notado que esto te permite seleccionar entre datos históricos o datos en tiempo real dependiendo de cuál sea tu configuración por defecto. Para concluir, Status Enterprise es una poderosa herramienta fácil de usar que le permite diseñar una vez y desplegar en múltiples ocasiones. Para obtener más información acerca de Status Enterprise y las gráficas de tendencia, por favor, visítenos en la web www.escada.com.